Estamos aquí en nuestro canal Hogar TV, en nuestro programa Salud y Bienestar. Qué bueno, qué rico estar acá con ustedes. Mi nombre es Yadid de la Hoz, soy coach ontológico y me dedico a conducir a las personas a que puedan alcanzar sus metas, lograr sus objetivos y alcanzar sus propósitos. Hoy vamos a tratar un tema que es bien interesante, un tema que yo sé que va a ser de interés para muchas personas. Hoy vamos a hablar de manera específica cómo la escucha nos va a ayudar a mejorar la comunicación. Muchos de nosotros pensamos que escuchar a otra persona es algo que a simple vista puede ser muy sencillo, pero sabemos escuchar comprendiendo y concentrándonos en lo que nos está comunicando nuestro interlocutor y posiblemente podemos decir sí, lo hacemos, escuchar es fácil. Escuchar no significa lo mismo que oír, porque escuchar implica involucrar muchos más sentidos que solo el oído. La escucha es una herramienta fundamental en la comunicación. Por lo tanto, hoy vamos a distinguir qué es la escucha activa y cómo nos ayuda a mejorar la comunicación. La escucha activa es la práctica de escuchar para comprender lo que alguien está comunicando, pero también es una habilidad comunicativa centrada en escuchar activamente. La escucha activa como habilidad requiere de cierto aprendizaje por parte de la persona que va a escuchar. También necesita disposición psicológica y un buen trabajo verbal y no verbal. En conclusión, podemos decir que la escucha activa es fundamental para el éxito en cualquier conversación, en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos, en el área laboral, en la familiar y en la social. Entonces, podemos decir que definitivamente la escucha activa es importante en la comunicación, porque nos ayuda a mejorar la confianza, porque la escucha activa nos ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, porque definitivamente cuando una persona se siente escuchada, la comunicación que va a tener la persona con nosotros va a ser una comunicación clara, va a ser una comunicación efectiva. Y cuando la persona se siente escuchada, definitivamente la persona se va a sentir mejor y va a aumentar su autoestima. Y esto produce ese efecto que la persona se va a sentir valorada, se va a sentir apoyada, va a sentir que le estamos aportando la confianza suficiente y va a hablar definitivamente, va a hablar sin perjuicios. Lo segundo es que la escucha activa aporta mucha más capacidad para nosotros poder resolver con facilidad los conflictos. Cuando estamos escuchando y hay conflictos y en la escucha hay conflictos, nosotros vamos a estar más atentos para poder comprender los conflictos que las personas están teniendo. Y podemos, definitivamente, podemos aportar mejor si nuestra escucha está centrada en lo que el interlocutor nos está comentando. Y también la escucha activa también es muy importante porque incrementa la empatía. Cuando nosotros estamos escuchando y el interlocutor nos está escuchando, definitivamente la persona se va a sentir confiada, la persona se va a sentir tranquila, la persona puede abrirse para poder contarnos lo que realmente quiere contarnos. Otro detalle es porque la escucha activa nos ayuda a mejorar las relaciones. Cuando una persona se siente escuchada, se va a sentir en confianza. La persona se va a sentir que puede contarnos, la persona se va a sentir que definitivamente lo que estamos haciendo con ella es que les estamos escuchando. Otro detalle que debemos tener en cuenta es porque la escucha activa ayuda a crear un buen ambiente. Cuando escuchamos, creamos ese ambiente para esa persona en el punto que la persona puede inclusive empezar a contar, a abrirse, a decir cosas que quizás antes nunca se las había dicho a nadie. ¿Por qué? Porque con la escucha activa nosotros le hemos proporcionado a esa persona un ambiente de confianza tal que la persona se ha abierto a decir cosas que quizás antes no las había podido conversar. Y por último, ¿por qué la escucha activa nos ayuda a generar confianza? La escucha activa nos ayuda a generar confianza porque cuando una persona se siente confiada, esa persona siente que se le está poniendo la atención no solamente al problema ni a la solución del problema, sino que se le está poniendo atención es a lo que ella quiere comunicar. Cuando una persona que tú escuchas, se siente escuchada, esa persona va a sentirse tranquila y no va a sentir estrés, no va a sentir agobio, no se va a sentir que la están apresurando. Esa persona está abierta y está dispuesta a tener una conversación más honesta. También la escucha activa cuando se siente escuchada, cuando una persona se siente escuchada y cuando nosotros estamos escuchando, ahí se crea una comunicación de ambos lados. Sentirse escuchado se siente agradable y saber que estamos escuchando también se siente agradable y eso genera definitivamente una confianza. De todas maneras, es muy importante que nosotros sepamos que a través de la escucha activa podemos realmente solucionarle inclusive muchos problemas a las personas. Pero es importante que tengamos en cuenta ciertos detalles porque también cuando escuchamos también podemos cometer errores. Y uno de los errores que nosotros podemos cometer es que al momento de escuchar, nosotros nos podemos distraer. Cuando estemos escuchando o cuando estemos practicando la escucha activa, nosotros debemos de dejar de lado todo aquello que nos puede quitar la atención. Es quitar la atención en el sentido de que de pronto podemos tener el celular, podemos tener una llamada telefónica, podemos tener de pronto el computador. Es importante que nosotros podamos saber que la persona que tenemos como interlocutor está pendiente de lo que nosotros le estamos escuchando. Otra cosa, no juzguemos por nuestros propios juicios lo que la persona nos está contando. Muchas veces alguien nos puede estar contando a alguien, nosotros podemos estar diciendo, pero como lo hizo, a mí no me parece que lo debe hacer. Evitemos eso, dejemos que sea la persona la que estemos escuchando, la que ella definitivamente pueda sentirse cómoda, pueda sentir que realmente la estamos escuchando con los cinco sentidos. Otra cosa es que debemos ser empáticos al momento de nosotros escuchar a la persona, ponernos en su lugar, ponernos en los zapatos de la persona. Si la persona en el momento que la estamos escuchando, que está comunicándose, la persona de pronto llora o de pronto hace un comentario, pues nosotros debemos ponernos en el lugar de la otra persona y decir, bueno, escucharla. Y de pronto, inclusive hasta con un lenguaje no verbal, sino con un lenguaje corporal, nosotros podamos decirle, te estoy entendiendo. Definitivamente, la escucha activa es fundamental que la practiquemos, porque hoy en día, hoy en día no hay personas que escuchan. Hoy en día la gente está gritando que sea escuchada. Hoy en día en nuestras casas podemos ver, inclusive, cómo está un miembro de la familia en el celular, el otro está en la televisión, nadie escucha. Hoy en día el mundo está lleno, está lleno de ruido, de ruido visual, de ruido tecnológico. Hoy en día hay mucha inteligencia artificial. Hoy en día hay personas que están deseando ser escuchadas. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no encuentran quien les escuche? Porque no estamos preparados para estar escuchando de manera activa. Así que hoy yo te invito a que tú puedas disponerte para ser esa persona, para ser ese instrumento, para que tú puedas escuchar. Empieza por tu casa, empieza por tu familia, continúa con tu trabajo y hazlo también en tu comunidad. Bueno, amigos, gracias por haberme permitido estar en este espacio. Mi nombre es Yadid de la Hoz, soy coach ontológico y ayudo a las personas a que logren sus propósitos. Así que me puedes encontrar en las redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook. Estoy como Yad de la Hoz, arroba Yad de la Hoz. Te puedo ayudar en lo que tú necesites. Conduzco a las personas a que logren sus objetivos. Cualquiera situación que tú tengas, inclusive te puedo ayudar en algún caso que tengas, en tu hogar, en tu trabajo, sobre la escucha y sobre cualquier otro tipo de problema. Estoy para servirte. Muchas gracias.